Para Bolivia, para Bolivia, para Bolivia, para Bolivia Y la gente de Chile, también nosotros somos chilenos Y para Chile, que para Chile, que para Chile ¿Cuál es más países? Para Nicaragua, para Nicaragua, para Nicaragua Para Venezuela, para Venezuela, para Venezuela Dominicana, Dominicana, Dominicana Dominicana, Dominicana, Dominicana Dominicana, Dominicana Eso, Centro América, way back New Yorker ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vámonos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Coricua, 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 coricua. Coricua, coricua. Cubano. Cuéntanos, coricua, vázalo, coricua. Dominicano. ¡Hasta las 15! ¡Hasta las 15! ¡Y ese tema va a las dos! ¡Dónde está la bandera! ¡Sube la bandera! ¡Súbela! 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 ¡Una huya a los marquinos! ¡Chile! ¡Chile! ¿Dónde están los chilenos? ¡Dónde están los chilenos? ¡México! ¡Pacífico! ¡Brasil! 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 ¡La brasilena que está por allá afuera! ¡Un cariñito bien grande para la brasilena! ¡Que está por allá afuera hasta la quince de la mañana! ¡No! ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! ¡Ecuador! ¡Ecuador!